Bueno, el dominicano Álvaro Pujol finalmente logró su objetivo o una primera meta, continúa jugando en el béisbol grande. Sorprendieron a los Dodgers de Los Ángeles ofreciéndole trabajo al dominicano y él aceptó por el hecho de que podía estar jugando en la alineación abridora del equipo frente a lanzadores zurdos. Pujol, barato para los Dodgers que estarán pagando 420 mil dólares solamente de un contrato de 30 millones que les restan 24 y que estará corriendo a costa del equipo de los angelinos. Pujol no quería ser suplente con el otro conjunto ya que ha conseguido prácticamente satisfacer momentáneamente su deseo de demostrar que todavía le está en capacidad de producir. Él estuvo bateando 198 con solo 5 cuadrangulares y 12 remorcadas con el equipo de los angelinos de Anaheim. Pero regresa Pujol, en otro orden un explosivo bateo del dominicano Vladimir Guerrero conectó cuadrangular su número 11, tres partidos consecutivos conectando de indiscutible. Remorcó tres carreras, llegó a 30 y está promediando 311 de averajes. También en el día de ayer Franco conectó de 4-3 Michael Franco con tres remorcadas su cuarto honrón del año. Gary Sánchez sobreviviendo con los Yankees de 4-1 su honrón número 5 batea 193. Alguien que se ha mantenido súper explosivo es Rafael Beber con ron 11 con tres remorcadas llegó a 34 y bateando 278 a espera de un contrato multianual que se ha dificultado. De igual manera en el baloncesto de la NBA, Lakers frente a Golden State el miércoles en un partido llamado Play-In, una especie de play-off de un solo juego como máximo de dos con equipos diferentes. También veremos a Boston y Washington, Indiana Charlo, San Antonio frente a Memphis y los Lakers contra Golden State. Stephen Henry contra LeBron James. Stephen Henry que se convirtió en el líder de puntos de la liga por segunda ocasión promediando 31.8 por juego. líder en puntos, este señor que anotó 46, ahora qué clase de porcentaje de campo, 48.3 por ciento y de triples 5.2, el mejor de la liga. A propósito de baloncesto, Kobe Bryant fue inducido a la inmortalidad, al salón de la fama del baloncesto norteamericano. su esposa señaló en un acto realmente emotivo, sumamente emocionante, dice nunca habrá nadie como Kobe, único en su clase, especial, humilde, fuera de la cancha, pero más grande que la vida. Así se expresó la esposa de Kobe Bryant en este ceremonial. Nadal ganó por décima ocasión el abierto de Roma, venció a Djokovic, 7-5, 1-6 y 6-3. ¡Wow! ¡Qué clase de compromiso! Y Iga Swirik derrotó a Carolina Priscova en lo que tiene que ver con el femenino de este campeonato de fútbol internacional. Buenas tardes señores, qué placer estar con ustedes, yo soy Rolín Fermín, buen provecho.